Del rancho del Conecari Yo vi crecer tres amigos Son tres hermanos carnales Del rancho muy conocido De la familia Cantú Y amigo de los amigos Hombres de mucha humildad Y también muy aguerridos Muy buenos pa' trabajar Con orgullo se los digo Bien listos pa' accionar No los asusta ni un ruido Juan José y Blas son señores Del rancho del Conecari Del municipio de Choix Donde son sus familiares Donde se pasean tranquilos Sin esconderse de nadie Música La mano para el amigo Sus palabras mucho valen Su familia es lo primero Sus hijos también sus padres Se llegó el fin de semana Hay que empezar la pisteada Música No se dice al compa Blas Vete por mi hermano Juan La troca ya está le a vaso Las cervezas hay que comprar Por las orillas del río Ya los han visto bajar Y por el pueblo de vacas Seguido los ven pasar Con rumbo al agua caliente La troca rugiendo va Música 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 Gracias.